Hoy vamos a hacer una maqueta del volcán y la vamos a hacer erupcionar. Ya tenemos listo nuestro volcán y vamos a hacer un experimento de prueba. Así vamos a hacer el ensayo de nuestra erupcion volcánica. Aquí ya le echamos el colorante y aquí también hay vinagre. Ahora vamos a echarle una cucharada de bicarbonato. Este fue el resultado de la maqueta del volcán. Espero que les haya gustado. También voy a intentar volver a hacer en clase el mismo experimento anterior.